Te mostramos a continuación un resumen de cómo se está desatando las elecciones en Estados Unidos y sus posibles proyecciones. Esperamos que disfrutes de este informe. Sean todos bienvenidos. Amigos, expertos han analizado el impacto potencial de las acciones del presidente Trump en la unidad europea y el bienestar de Ucrania. Se especula que el presidente podría buscar un acuerdo de paz que daría lugar a que Ucrania se diera parte de su territorio. El propio presidente Trump declaró durante una entrevista reciente que su objetivo sería resolver el conflicto dentro de las 24 horas siguientes a su toma de posesión y que se reuniría tanto con el presidente ucraniano Poroshenko como con el presidente ruso Putin para negociar un acuerdo. Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre las posibles consecuencias de tal acuerdo y los medios por los cuales el presidente Trump persuadiría a ambas partes para que lo acepten. Con inquebrantable convicción, el expresidente Donald Trump afirmó que se alcanzaría rápidamente un acuerdo desde su primer día en el cargo. Sin embargo, según encuestas recientes, el apoyo estadounidense a la guerra de Ucrania ha ido disminuyendo constantemente. La última encuesta de CNN a Zasoras publicada el 4 de agosto indicó que una mayoría del 51% cree que Estados Unidos ya ha hecho lo suficiente. A pesar de esto, Estados Unidos ha seguido siendo un importante proveedor de financiación y equipos de seguridad para Ucrania, y el Departamento de Estado reveló el 22 de agosto que la ayuda y el entrenamiento militar han ascendido a casi 46 mil millones de dólares desde 2014, de los cuales 43,1 mil millones de dólares han sido desembolsados desde la retirada de Rusia. Sin embargo, según Alex Soros, este apoyo no significa ningún tipo de retirada. El artículo de opinión del Tesoro se publicó en medio de una avalancha de titulares que alegaban irregularidades por parte de su fundación. Patriotas, según un correo electrónico de un miembro de la fundación enviado al personal en julio, la nueva dirección de la organización cito implica un cambio en el enfoque y la asignación de recursos hacia otras partes del mundo, lo que resultará en la retirada y finalización de una parte importante de nuestro trabajo actual en la Unión Europea. El cambio estratégico, como una retirada de Europa, podría potencialmente apagar las luces de los derechos humanos, como informa el informe de Guardia. Bloomberg también publicó un titular sugiriendo que la fundación solo está retrocediendo mientras la derecha gana terreno en Europa. Sin embargo, se aclaró que la fundación simplemente está reelaborando su forma de trabajar a nivel global, al tiempo que cambia sus prioridades en Europa. Se destacó además que esto no es indicativo de ningún tipo de retirada y que ciertas áreas de trabajo se abandonarán para centrarse mejor en los desafíos de hoy y de mañana. Además, también se prevé una reducción significativa de personal. Julius, citando The Guardian, transmitió en un correo electrónico que la fundación reducirá alrededor del 40% de su fuerza laboral global como parte de su transformación estratégica bajo un nuevo liderazgo. Estas importantes reducciones de empleo ya habían sido premeritadas cuando Soros cedió el control de su fundación a su hijo en junio. El destacado benefactor demócrata declaró públicamente al Wall Street Journal que, al principio, no estaba dispuesto a confiar la gestión de la fundación a ninguna persona con información privilegiada por una cuestión de principios. Sin embargo, afirmó que él y su hijo tienen ideas afines y que, por sus méritos, el timón legal de la fundación le pertenece por derecho. En ese momento, Alex Soros transmitió a la publicación que está aún más comprometido políticamente que su padre y sigue firme en su oposición a la noción de una presidencia de Trump en 2024. Además, insinuó que los considerables recursos de la organización Soros serán organizados para apuntalar a los candidatos de la oposición contra la posible campaña de reelección del presidente Trump. Como firme defensor de la política ética, agradecería la oportunidad de obtener respaldo financiero, siempre que dicho apoyo esté alineado con los principios de justicia e integridad. Es imperativo que mantengamos estos mismos estándares en todas nuestras acciones y que respetemos la máxima autoridad a la hora de determinar si se justifica la descalificación de un candidato. Específicamente, invocar la tercera cláusula de la decimocuarta enmienda, adoptada durante el difícil periodo de la guerra civil, prohibiría a un individuo que haya fomentado o instigado la rebelión o insurrección contra Estados Unidos ocupar cualquier cargo público. Esta medida sirve como una salvaguardia vital contra las amenazas a las instituciones y valores democráticos que apreciamos como nación. Durante una entrevista reciente con MSNBC, el representante Adam Sheff, demócrata de California, enfatizó la validez de utilizar la decimocuarta enmienda contra el presidente Trump. También aclaró que la ley no exige una condena por insurrección, sino simplemente la participación en tales actividades, lo que inhabilita a uno para ejercer cargos. Sheff señaló además que Trump encaja perfectamente en esta descripción. Sheff anticipa que la ley se pondrá a prueba cuando un secretario de estado designado se niegue a incluir a Trump en la boleta electoral o lo incluya a pesar de las objeciones. Un caso así probablemente llegaría a la Corte Suprema, donde tanto constitucionalistas como progresistas han expresado la creencia de que Trump debería ser descalificado. Sin embargo, Sheff reconoce que la decisión final corresponde al tribunal. Mis amigos, durante una entrevista con Fox News, el exfiscal y diputado federal Solomon calificó de hipócritas los intentos demócratas de utilizar la decimocuarta enmienda para bloquear la candidatura del presidente Trump en 2024. Expresó su preocupación por el carácter antidemocrático de la idea de que un funcionario de estado o secretario del estado puede declarar unilateralmente a alguien involucrado en una insurrección o rebelión sin él, debido proceso de definición. Según Solomon, tal enfoque carece de juicio y es francamente ridículo. El reclamo de inhabilitación del presidente Trump para las elecciones de 2024 fue desestimado recientemente por un juez federal en Florida. Esta decisión se tomó tras una demanda presentada por Lawrence Kaplan, un abogado fiscal de Point and Beach, quien abogó por la descalificación en virtud de la tercera sección de la enmienda decimocuarta. Sin embargo, el juez Robin Rosenberg, designado por Obama, dictaminó que el abogado no tenía ninguna causa o lesión específica que presentar contra el expresidente. Es de destacar que la desestimación de este reclamo se produjo junto con los comentarios de Shev D. Kaine. En medio de la creciente presión del Partido Demócrata para descalificarlo, Trump ha emitido una severa advertencia sobre posibles represalias en caso de que los republicanos tomen el control de la Cámara. El 4 de septiembre, Blanca publicó en su red social que la campaña de Joe Biden, a quien acusa de corrupto, ha lanzado numerosas acusaciones y exigencias en su contra. Como resultado, los republicanos ya están contemplando su próximo paso contra Biden y los supuestos comunistas, marcando una nueva era de política de campaña que recuerda al estilo republicano. La situación actual en Estados Unidos se ha comparado con los plátanos, barato y sucio. Sin embargo, se debe tener cautela al adoptar este tipo de pensamiento, ya que los fundamentos mismos de la Constitución corren el riesgo de versos socavados. Durante una entrevista con Justin, se discutió el tema de impedir que el presidente Trump se postule para las elecciones de 2024. El abogado Alande destacó la gravedad de tales intentos y afirmó que representan una grave amenaza a nuestra Constitución. Según Alande, si tiene éxito, la decisión de quién será presidente estaría en manos de los secretarios de los estados locales y de los gobernadores demócratas, y no del pueblo. Alande continúa aseverando que esta es la amenaza más peligrosa que enfrenta actualmente Donald Trump, ya que podría ser retirado de la papeleta con solo una sentencia de los secretarios de Estado. Mike Dedes, un constitucionalista que dirige el proyecto del artículo. La ejecución del nombramiento mencionado incitaría inevitablemente a una solicitud, iniciando con ello un proceso acelerado de evaluación que finalmente culminaría en una audiencia en el más alto tribunal de la nación. Esto concluye el episodio de hoy. Apreciamos su audiencia y le solicitamos amablemente que apoye nuestro programa dándome gusto, suscribiéndose y compartiendo este contenido con sus conocidos, ya que es de suma importancia que la comunidad global esté informada de toda la información pertinente. Gracias. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.